hola a todos qué tal cuánto tiempo verdad si yo mucho tiempo sin grabar pero bueno los que me conocéis sabéis que estoy en la etapa final de mi oposición y bueno me quedan dos semanitas y nada a tope hoy es viernes no sé qué día no sé cuándo subir el vídeo espero que entre hoy y mañana hoy es viernes 4 de febrero y me voy a coger dos semanitas en el trabajo para pues para dar para hacer el máximo para estudiar lo máximo y ya está vale que os voy a tengo que deciros primero de todo que os grabé un vídeo antes de navidad con posibles regalos para costureras de navidad con cosas chulas pero que se quedó grabado y yo me olvidé del vídeo estaba estudiando a tope y no se me olvidó entonces hoy os voy a subir este vídeo que es unas cositas que me ha enviado la casa big cross stick os dejaré un código descuento que me han dejado creo que es paloma 05 bueno yo os lo pongo y son cosas muy chulas a mí me gustan y os voy en estos días en dos tres días os voy a subir otro vídeo de unas telitas que he comprado en casa cenina junto con unos regalos de navidad los que están relacionados con el punto de cruz los que no pues no y más tarde os pondré el vídeo este que os editaré os pondré un cartelito diciendo que es el vídeo de antes de navidad pero que bueno que las cosas están a la venta y que os pueden gustar porque son preciosas la verdad hay una tela bueno que es maravillosa y bueno no me enrollo más vale bueno vamos con las cositas que me ha enviado esta página está aquí el sobrecito voy a bajar un poco a ver ahí ahí os bajo y mirar qué chulas mis uñas es bueno mirar que me acabo de pintar con el rotulado pero mirar mirar qué chulas mis uñas bueno pues voy a sacar lo que me han enviado bueno pues en primer lugar he cogido este kit que es yo yo creo que ya os enseñé la casa a ver es que creo que los tengo por aquí era la de invierno y la de otoño si os enseñé la casa de invierno y de otoño y esta vez pues me he cogido la de primavera y me iba a coger también la de verano pero no no aparecía y cuando hablé con ellos para decírselo no me entendía no sé no no llegamos a ellos sería al final me dijeron que lo que estaba en la página de bueno pues nada así que pues nada me he cogido la de primavera pero ya he encontrado la diseñadora y se la voy a le voy a comprar el el esquema porque me gustaría hacerlas las cuatro bueno pues es un diseño a mí me parece muy sencillito pero lo he visto hecho y queda muy muy resultón vale mide 29 por 26 aquí está bueno pues el esquema el gráfico viene a color veis no es no es muy grande está muy bien los he visto terminados y quedan muy chulos así de es de de la empresa y bueno yo creo que este me va a venir muy bien estos me van a venir muy bien para tipo primavera verano cuando me salga afuera así o cuando vaya a algún sitio los cielos vienen como un poco no sé desordenaditos son colores muy bonitos porque no no son a pesar de que es el verano que es a lo mejor parecen los colores más llamativos pero no mirad qué colores más chulos por aquí estos los tonos de verde son preciosos y yo de verdad que lo he visto terminado y queda divino pone que tiene 45 colores y bueno mira que ya sabemos la largura de los hilos las da las dos agujitas y bueno pues este es uno de ellos el siguiente es este faro que es que me encanta pero sobre todo me gusta porque es que sí que lo he visto terminado y es una maravilla la verdad que queda precioso hay un par de 23 no sé así que son diferentes y me gusta muchísimo este es 28 por 31 también es gente la impresa muy bonito mirar estas las plumitas las flores parecen como si fueran de cerezo o algo así la caracola la estrella de mar y ya os digo que he visto terminados y que quedan divinos muy bonitos aquí viene también el esquema pues para ayudarnos con el punto lineal y bueno pues aquí es yo creo que es si de tamaño es más cuadradito que el otro pero vamos esto está chupado muy muy pequeñito pero para lo pequeñito que es pues tiene 48 colores o sea de la marinera 48 colores y mirad bueno vamos a separarlas tiene estos rosas azules aquí los veis mejor grises malvas azulitos aquí también rosas rojos azules y aquí estos tres está está genial la verdad estos cuadros cuánto son tan pequeños y tienen tantos colores bueno las dos agujitas quedan divinos la verdad que quedan divinos y vamos con el siguiente bueno y el siguiente es este banner esta banderita que es como representando al invierno y las que me conocéis desde que yo empecé con el canal pues una de las primeras labores que hice cuando empecé con el canal fueron los banners de las estaciones de dimension hice invierno queda como un papá noel hice primavera verano otoño y qué pasa que cuando pongo el invierno que es el de papá noel cuando llega enero pues como que no pega porque lo pongo en la puerta de mi casa como que no pega yo tengo un porche cerrado entonces no pasa nada no no sé no se moja ni nada entonces no me gusta entonces digo jolín tendría que encontrar uno de invierno para que cuando pasara lo que es la navidad pues poner el de invierno y vi este y dije pues mira este va a ser el elegido le voy a hacer y entonces voy a poner uno en cada estación y luego concretamente en navidad el de navidad y bueno sabéis que viene todo lo voy a abrir mirad el banner es más o menos la medida de los otros de los que ya tengo hechos esto está yo creo que he chupado vamos chupadito sí y bueno viene en 16 colores y estos son para medias medias cruces y el punto lineal vale bien una leyenda grande y está súper bien definido los puntitos y bueno pues viene aquí en este organizador que no es no yo aquí no lo voy a poner porque esto hay que se queden así las hebras ah bueno no está abierto vale bueno pues no lo sé si lo dejaré aquí y bueno pues como veis sobre todo viene del blanco azulito claro gama de azules y bueno viene ahí un moradito que es para el tejado de la casa amarillos unos verdes pero bueno yo creo que va a quedar muy chulo viene él para colgarlo y bueno aquí nos viene una borla y un enhebrador y dos agujitas que pues mira es de agradecer a mí estas borlas ya habló lis de ellas del color que no pegaba nada y bueno está en este caso podría pegar pero no yo no voy a ponerle esta borla así tan brillante a mí estas cosas brillantes no me gustan y como me cogí en en clover una para fabricar borlas una maquinita pues me voy a fabricar yo una y va a quedar genial o si le pongo borla porque lo mismo ni se la pongo porque los de dimensión no llevan la borla puesta o sea que seguramente que ni se la ponga y bueno aquí viene el esquema aunque bueno como eres es de la impresa tampoco haga falta viene medio 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 punto todo esto y todo eso eso no viene cubierto la verdad que es muy sencillito es muy sencillito no tiene nada y bueno en cuanto a aquí yo creo que si son estos tres los que pedí voy a enseñaros lo siguiente y lo siguiente que pedí pues me había pedido otro kit que era pues no se ponía welcome o bienvenido muy chulo pero me escribieron que no que no lo tenían y bueno pues mira voy a elegir esto que nunca viene mal que es un pack de 50 hilos y bueno pues me pedí estos 50 hilos os los saco pues para que si os pedís un pack de 50 hilos que os hagáis una idea son de una etiqueta yo la verdad que no les noto diferencia con los dedos y bueno para que veáis un poco la variedad de colores que no yo no veo así que que hayamos repetidos a lo mejor haya alguno hay blanco y negro hay un poco de todo así variedad de colores y luego los pongo así y y está muy bien salen bien de precio y bueno esto siempre mirar esto esto me siento fatal la verdad que sí que os diga bueno luego le pegaré y nada es una tienda que pues eso que tiene muchas cositas de estas y qué bueno el precio a mí me parece que está interesante y ya os digo os dejaré el descuento por aquí y nada más ya no pedí nada más y esto es todo akuna matata vive y deja vivir y besitos nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo